Ya hablamos de la justicia y para hablar de la justicia también repercusiones de la entrevista de Alberto Fernández. A ver, Néstor, un título y vemos lo que dijo. Sobre el final de la entrevista el presidente habló de esa necesidad trunca hasta ahora de reformar el sistema judicial y dijo esto. Yo sigo insistiendo que la justicia en Argentina no está funcionando bien. Quisiera que todos entiendan que ese es un imperativo. Yo he hecho lo que estuvo a mi alcance. ¿Qué es lo que estuvo a mi alcance? Saqué a los espías de la justicia. No perseguí a nadie. Todos los ciudadanos pueden estar tranquilos que la AFI no escucha a los ciudadanos. No escucha a los opositores. No escucha a los periodistas. El procurador sigue siendo interino y la corte tiene cuatro integrantes si no hay una mujer. Sí, pero entre otras cosas, porque la oposición se niega a tocar el tema judicial. Y yo ya lo he dicho en el último discurso en marzo. En verdad, cuando yo propuse el cambio de la justicia federal, lo que me dijeron era, esa es una ley para favorecer la impunidad de Cristina. Y en verdad, lo que ellos hicieron de negarse a tratar esa ley fue para favorecer la impunidad de los funcionarios de su gobierno que iban a ser llamados por la justicia. Porque lo que ocurrió en los hechos es que cada vez que un funcionario de ellos fue llamado por la justicia, salió corriendo a reclamar la intervención de Comodoro Pi, donde todo se diluye entre Stornelli y los fiscales de ahí y los jueces de ahí. Los jueces de ahí, los fiscales de ahí, algunas causas y bueno, la situación general de la justicia de la que viene hablando el actual presidente Alberto Fernández desde antes de ser justamente jefe de Estado. Ahí hay una explicación que hasta ahora no se había, por lo menos patentizado de esta manera. Todos nos preguntábamos por qué el proyecto de reforma judicial, que básicamente diluía el poder de Comodoro Pi, que le asignaba mayor preponderancia a los fiscales y que generaba más jueces federales, por qué nunca avanzó. Y hasta ahora la idea era que no avanzaba porque no había un consenso, una voluntad política. El presidente ayer dice que esa falta de avance en ese proyecto tiene que ver con garantizar la impunidad de los funcionarios del gobierno de 2015-2019 que iban a ser llamados por la justicia. Es conjetural, pero es una lectura que hasta ahora no se había dado. Néstor, nos metemos en otro tema. También habló del tema escuchas, de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia y puntualmente nosotros venimos siguiendo muy de cerca todo lo que está relacionado con espionaje, espionaje ilegal. El Hospital Posadas no es uno de los temas preponderantes cuando hablamos de espionaje, pero sí fue justamente víctima de este tipo de operaciones y de este tipo de estrategias que se llevaron adelante durante la gestión anterior. En las últimas horas surgió específicamente un episodio de espionaje ilegal en el Hospital Posadas con nombres y apellidos. De hecho, apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri. Hay uno de los integrantes del grupo Super Mario Gross a quien le fue encomendada la tarea del espionaje en el Hospital Posadas. ¿Qué es lo que tenía que detectar? Movimientos de gente del gremio ATE y del partido Nuevo Encuentro adentro del hospital que fueran hostiles a la conducción designada en ese momento. Luego esa conducción cambió y llegó allí alguien que, según reconocía el entonces Ministro de Salud Lemus en ese momento, era alguien que respondía a la número 2 de la AFI, a Silvia Magdalani, y que a partir de ese momento se redistribuyeron las tareas de inteligencia adentro del hospital. Los cuentan los propios espías que lo protagonizaron. Esta información que trascendió en las últimas horas y que tiene que ver con un nuevo episodio que hasta ahora no se conocía, por lo menos no en esta dimensión. Néstor, vamos a recordar algo. En el Hospital Posadas hubo muchísimos despidos durante la gestión anterior, masivos trabajadores de la salud que se manifestaban dentro y fuera del hospital a propósito también de reubicaciones. Ustedes recordarán, ¿no? Profesionales médicos, cirujanos, que según se indicaba en ese momento no cumplían con la carga horaria, teniendo en cuenta que un cirujano no cumple una carga horaria cuando va a trabajar, es decir, va, opera y luego se retira, entre otras cosas, y que había generado un revuelo dentro del hospital que había afectado la atención. ¿Todo esto relacionado con el espionaje al que hace referencia? Absolutamente. Todo este trabajo de espionaje previo fue la antesala de los despidos masivos en 2017 y 2018. Una cosa va atada a la otra. Néstor, gracias. De nada.